una bella tarde una bella panorámica de la ciudad de santiago de cali día caluroso desde parcelación munaco estamos en el mesón de la loma un espacio legendario de la ciudad santiago de cali y estamos observando esta hermosa panorámica del sur de la ciudad seguimos hacia el centro de la ciudad estadio pascual guerrero con una tarde excelentísima al fondo la base aérea marco fidel suárez y esta panorámica se disfruta solamente del mesón de las lomas acá en la ciudad santiago de cali en la vía cristo rey y aquí hay para disfrutar fotografías del cali viejo como lo pueden observar ustedes aquí fotografías del cali viejo carros la plaza de san nicolás los primeros carros llegaron a cali y un sin número de fotografías que se pueden apreciar acá en el mesón de las lomas de don nelson jaramillo estrada quien mantiene este museo y espacio para honrar la memoria de este señor que se llamó gonzalo arango uno de los precursores del labismo en colombia y 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